Dai Vásquez, la ex esposa que tiene en jaque a Nicolás Petro. Historia de Natalia Herrera para El Espectador. El Espectador conoció y contrastó un documento de 85 páginas de los investigadores de la policía judicial, en poder de la fiscalía, que perfila muy bien quién es la controversial ex esposa de Nicolás Petro, que llegó esta semana a un acuerdo con la justicia, mientras él enfrentará un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por una maniobra que la fiscalía calificó de dilatoria, el caso de Nicolás Petro quedó suspendido. Aún se desconoce la fecha en que el hijo del presidente Gustavo Petro irá a juicio por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que se averiara su camino de colaboración con la justicia. El proceso en su contra avanza por un supuesto incremento patrimonial injustificado, de un poco más de mil millones en menos de dos años, con la colaboración de su ex esposa. La defensa de Petro esta semana presentó una impugnación de competencia para que el proceso se adelante en un juzgado de Bogotá y no en el juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla. Por el contrario, el acuerdo de colaboración con la fiscalía de su ex esposa, Dave Vázquez, sí avanza. Ya firmó acta de compromiso y está a la espera de que ésta se formalice en los próximos días. Esto coincidió con las denuncias que Vázquez ha hecho por supuesto seguimientos irregulares. Hablan de perfilamiento y era el primero que mandaba a personas para que me siguieran, me grabaran y sacaran información sobre mí. Hay testigos, pruebas y cero dudas. Y aún lo siguen haciendo, aseguró la red social X en estos días. Este diario accedió y verificó un documento de 85 páginas de policía judicial, en poder de la fiscalía que perfila muy bien quién es esta barranquillera de 32 años que puso en jaque a su ex esposo, después de que su relación de pareja terminara con una explosiva entrevista en la revista Semana, que derivó en un proceso penal en su contra. De acuerdo con el informe, Day Suri del Carmen Vázquez Castro empezó a trabajar en 2010, con 18 años, en la primera administración como alcalde de Barranquilla de Alejandro Char, a través de una fundación con el programa Barrios a la Obra. Su salario entonces era de un millón de pesos. Char es el mismo a quien, según el cruce de mensajes de celular, Nicolás Petro le pedía regalos de dinero a través de Day Vázquez, como se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos de la fiscalía. Luego, según su declaración juramentada en la fiscalía, Vázquez trabajó en la campaña a la alcaldía de Elsa Noguera como auxiliar administrativa, con una asignación salarial aproximadamente de 1.800.000 pesos. Hay estrecholazos al punto de que Noguera es la madrina de su hijo. La Barranquilla la estudió hasta quinto semestre derecho y tiene un hijo con Pedro Nami, primo de José David Nami, senador del partido de la U y empleado de Noguera como asesor de gestión social de la gobernación. En 2016 terminó su trabajo con la alcaldía de Barranquilla y participó en la campaña del alcalde Alejandro Char para su segunda administración. Day Vázquez conoció a Nicolás Petro a finales de 2017. Empezaron una relación sentimental a principios de 2018 y el 11 de abril de 2019 contagiaron matrimonio por lo civil. En julio de 2019, Day apoyó a Nicolás Petro en su campaña como candidato a la gobernación del Atlántico y participó en la primera campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. El informe dice que participó en 2018 en la campaña de la presidencia del señor Gustavo Petro, apoyando reuniones sin que tuviera vínculo laboral con esta campaña, promocionándolo en toda la zona del Caribe. En julio de 2018 terminó la campaña presidencial se trasladó a Bogotá, donde vivió con Nicolás Petro en un apartamento del barrio Salitre, en el centro occidente de la capital. Un año después volvieron a Barranquilla, donde inicialmente vivieron en la casa de sus padres y luego se mudaron a un apartamento amoblado que arrendaron por 2 millones de pesos. Cuando Nicolás Petro asumió como diputado en la Asamblea del Atlántico, luego de ocupar el segundo lugar en la campaña por la gobernación, se fueron a vivir a un apartamento donde pagaban una rienda de 4 millones de pesos mensuales. De acuerdo con la declaración jurada de Vázquez el 3 de marzo de 2023, ante la Fiscalía, parte de los dineros libres que recibieron iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero nunca entraron. El señor López Sierra, según lo manifestado por la señora Deysuris Vázquez, entregó dinero en efectivo al señor Nicolás Petro, en 2022 por más de 400 millones de pesos, dados en varias entregas de diferentes sumas entre 70 millones y 100 millones de pesos. Estos dineros eran para apoyar la campaña presidencial del señor Gustavo Petro, pero nunca llegaron a esta campaña. Ese dinero lo tenía el señor Nicolás Petro en la casa en una caja fuerte. De estos dineros, la señora Deysuris Vázquez suplía algunos de sus gastos, menciona el informe y da más detalles. Manifestó la señora Deysuris Vázquez que la última vez que se contaron dineros en la caja fuerte, había 1.100 millones aproximadamente, en pagos de billetes de 50.000 pesos con 5 millones y billetes de 100.000 pesos con 10 millones. También contó que nunca estuvo en la entrega de estos dineros, pues según ella, se le daban directamente a Máximo Noriega, el político cercano a Nicolás Petro, que inclinó su aspiración a la gobernación del Atlántico cuando lo estalló este caso. Samuel Santander López Sierra Gutiérrez, conocido como el hombre Malboro, estuvo preso en Estados Unidos 18 años por narcotráfico, luego de ser el amo y señor del contrabando en La Guajira. Allí volvió este año a hacer campaña en las pasadas elecciones hasta que el Consejo Nacional Electoral le revocó el aval para los comicios a la alcaldía de Maicao. Anulado para la elección, Santander López Sierra pidió a sus simpatizantes que votaran en blanco, y aunque ganó la votación, no fue suficiente porque no alcanzó la mayoría absoluta. El documento también explica que Nicolás Petro es amigo de toda la vida de la hija de Santa López Sierra, Mónica López Sierra, conocida también como Kiki. En un audio, ella manifestó a la señora Deysuris Vásquez que el señor Nicolás Petro y Máximo Noriega, posterior a la campaña presidencial de Gustavo Petro, estaba solicitando más dinero. Ella asume que puede ser para la campaña a la gobernación del Atlántico del señor Máximo Noriega. En los mensajes que se cruzaron Vásquez y Petro por esos días de diciembre de 2021, en poder de la fiscalía se infiere lo mismo. Bajo el uso del lenguaje en clave el 18 de diciembre de 2021, se puede leer en el chat que Nicolás le dice a Deysuris que Máximo le va a llevar eso. Lo que ella infiere es dinero. Dinero del que según el dicho de Deysuris tiene dudosa procedencia y que particularmente provenía de Samuel Santander López Sierra y del conocido como el Turco Ilzaca. Cita el documento. Alfonso el Cristo Ilzaca, el jadubé, conocido como el turco, enfrenta un juicio después de ocho años por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado por sus supuestos nexos con Los Rastrojos, un grupo sucesor del paramilitarismo en el departamento de Bolívar. El investigador del caso Petro reseñó con atención que Vásquez manifestó que Nicolás Petro recibió dinero del hijo del turco Ilzaca, que se llama Gabriel Ilzaca, quien habría realizado dos entregas de dinero de 200 millones cada una, así como aseguró que según Vásquez Nicolás Petro no tuvo ningún vínculo con el turco Ilzaca, que no lo conocía y que su relación era solo a través de su hijo. Una de las entregas se había realizado en efectivo el 18 de mayo de 2022 en el apartamento donde vivían y la segunda, 15 días después. La casa de la discordia. El señor Nicolás Petro y la señora Deysuris Vásquez estaban comprando una casa en Villa Campestre, en la ciudad de Barranquilla. Ya habían entregado un dinero, pero con el tema del divorcio, el negocio se deshizo, reseñó el informe de la policía judicial. El contrato de compraventa para la adquisición de esta exclusiva casa se hizo a nombre de César Vásquez, el tío de Day, para borrar el rastro de los verdaderos dueños del bien. La casa tenía un costo de 1.600.000 pesos y para su compra entregaron un poco más de 600 millones. El saldo restante, 1.000 millones de pesos. Lo iba a pagar entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Nicolás Petro y Laysuris Vásquez le arrendaban con opción de compra. Pagaban 8 millones mensuales e inicialmente pagaron 5 meses por adelantado. Pero la relación a Maruza se acabó y el negocio al final no se realizó. Los 600 millones que se aportaron para la compra de la casa en Villa Campesco fueron los dineros que Nicolás Petro recibió del señor Santas López Sierra y del señor Gabriel Irzaca, hijo del turco Irzaca. Manifestó la señora Dayzuris Vásquez. Sostiene el documento y de su enfrentamiento quedó como prueba una videollamada que Vásquez aportó al proceso. De hecho, parte del dinero abonado se le devolvió al tío de Vásquez en un cheque. El lo reclamó y se lo entregó de efectivo a Vásquez en diciembre de 2022. Ella pagó algunas deudas y terminó de pagar una casa en un municipio de Tubara Atlántico, avaluada en 360 millones de pesos. Vásquez confesó que en realidad el dinero devuelto nunca lo invirtió en un CET, como ella lo aseguró cuando se desató el escándalo. Los 600 millones que se aportaron para la compra de la casa en Villa Campesto fueron los dineros que Nicolás Petro recibió del señor Santas López Sierra y del señor Gabriel Irzaca, hijo del turco Irzaca, manifestó la señora Dayzuris Vásquez. Sostiene el documento de la Policía Judicial. Después de hacer un análisis financiero detallado de Nicolás Petro, el informe de la Policía Judicial al que accedió este diario concluyó que entre mayo de 2021 y enero de 2023, el hijo del presidente solo tenía ingresos como diputado. Por eso, sostiene que hubo un incremento no justificado de su patrimonio, especialmente basado en sus gastos, los bienes que buscó ocultar y las conversaciones cotidianas en WhatsApp que sostuvo con Dayvásquez, mensajes que dan cuenta de un flujo considerable de dinero libre, que hoy tiene próximo a un juicio al hijo del presidente enfrentado a su controversial exesposa.